Muy buenos días, paz y bien. Yo soy la hermana Vilma Cotrín, soy misionera franciscana de la penitencia, estoy trabajando en la parroquia Apóstol Santiago en Cuatro Cañadas y soy directora de las obras misionales pontificias en nuestra jurisdicción, el vicariato apostólico triunfo de Chávez. Domingo Mundial de las Misiones es un día en que la iglesia reflexiona y trabaja por las misiones. Es también una oportunidad para concientizar a todos los cristianos bautizados que todos somos misioneros. También en este día se aporta para la misión, se destina no solo recursos materiales, la ofrenda económica de las comunidades parroquiales, sino que también su oración, su sacrificio, la comunión con toda la misión de la iglesia, porque la misión somos todos nosotros creyentes, bautizados, de todo el pueblo de Dios. La misión somos todos nosotros. Entonces, entre nosotros nos fortalecemos, nos apoyamos y llevamos adelante a la misión de la iglesia. Esto, en pocas palabras, podría resumir lo que es el domo. El domo vivimos a lo largo de todo el mes, con momentos fuertes y el momento más significante es el 18. Yo, aquí estamos en la jurisdicción, lo estamos viviendo con una misión en línea, así nos hemos nombrado, la hemos nombrado, con momentos compartidos entre los grupos, las pastorales, momentos virtuales a través de la página de nuestro vicariato, el mensajero o vicariato Nufro de Chávez. Y con la participación de los distintos grupos, cada dos veces en la semana tenemos una transmisión. Las actividades propuestas en la cartilla preparatoria del domo, la están desarrollando los grupos de infancia misionera con sus asesores y sus animadores. Aparte del material que hemos elaborado a nivel nacional, también estamos teniendo momentos de reflexión y oración con los grupos. A ejemplo, la pastoral juvenil vocacional, los jóvenes y la misión. La pastoral familiar y el grupo de los laicos, la organización laica, nosotros vamos a refletir la misión en la familia y en el contexto de los laicos, en el trabajo, en la vida diaria. Con la comisión bíblica, misioneros enviados y alimentados por la palabra de Dios. Vamos también una mirada a lo que hemos reflexionado en el mes de septiembre. Escucha la palabra y camina ya. Es estar en el camino misionero. Y así, con cada grupo, con cada pastoral, cada movimiento, vamos haciendo estas transmisiones para llegar a nuestras parroquias, llegar a nuestros misioneros, llegar a los grupos parroquiales. Y también hemos preparado junto a nuestro obispo, Monseñor Antonio Bonifacio, para el día 15 de octubre, la celebración de la misa crismal, que no hemos podido realizar en su fecha. Entonces, en esta misa crismal, reuniendo los sacerdotes, la vida religiosa consagrada, los laicos, los representantes de grupos, en Concepción, nuestra catedral. Y al final de la misa, vamos a tener la bendición del altar lateral, que está junto a la fuente bautismal. Con esta conciencia, que todos los bautizados somos misioneros. Es un momento muy significativo a nivel de vicariato, a nivel de iglesia particular, porque ahí en el 18, en cada parroquia, junto a su sacerdote, a la comunidad reunida, celebrar el domo parroquial. Entonces, son momentos puntuales, pero que reavivan esta fe como iglesia, como iglesia en el vicariato, como familia en el vicariato, y después en las parroquias. Es un desafío, un recto. Cómo llegar a la gente una vez que las aglomeraciones, la cantidad de gente no se está permitido todavía. Pero con las representaciones, somos familias, somos vida religiosa consagrada. Es el clero, fideidomo y el clero diocesano, el clero religioso. Todos congregados alrededor de nuestro obispo para celebrar esta Eucaristía y de ahí volver a nuestras parroquias. El Papa nos hace esta llamada, ¿no? Aquí, recordando nuestra vocación misionera, quiere enviar y la respuesta, aquí estoy, envíame. En la propia carta que nos destinó para el domo, el Papa dice que esto no es solamente algo abstracto, pero es una llamada de Dios para que la vivamos de manera muy completa. importante. Podemos percibirla cuando vivimos nuestra relación personal con Jesús. O sea, es decir, que sentirse enviado por Dios requiere de nosotros una disponibilidad y una abertura de corazón muy personal. Y saber si estamos listos, nos preguntaba el Papa, ¿no? Saber si estamos listos para servir a Dios donde sea. ¿Estás disponible como joven? ¿Estás disponible como familia? ¿Disponible como religiosa para ir donde sea? Y nuestro obispo decía en su mensaje del prólogo y nuestro mensajero este mes, ¿no? Solo somos misioneros cuando nos dejamos alimentar por la palabra de Dios. O sea, escuchar esta palabra, sentirnos enviados y seguirnos alimentando cada día. Así somos misioneros verdaderamente. Si estás en tu trabajo, si estás ya volviendo a la rutina casi que normal, por así decir, escucha la palabra de Dios para ponerte en camino. Él es el que te va a llamar. Él es el que te va a enviar y te va a decir, es por aquí. Entonces, vamos a descubrir esta identidad profunda que tenemos como misioneros y no estemos ahí acobardados, miedrosos o temerosos. El Señor está con nosotros. Él nos envía y su Santo Espíritu siempre nos guía y siempre nos guiará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!